En los últimos días, la batalla represiva por parte de los poderes del gobierno en contra del poder judicial se ha ido recrudeciendo, no solamente por las declaraciones de Pedro Sánchez de querer realizar una reforma bajo la etiqueta de regeneración democrática, que tiene que ver con el nombramiento de los jueces y también con las atribuciones de competencias entre fiscales y jueces de instrucción, sino que también ha habido, a lo largo de los días anteriores, en las últimas semanas, toda una serie de declaraciones por parte de los ministros que se han extralimitado en lo que son sus competencias y, quién sabe, si incluso prevaricando han dictaminado una serie de cuestiones que, sin embargo, representan precisamente a competencia de los jueces. Y, a consecuencia de eso, ha habido dos comunicados del Consejo General del Poder Judicial y otro por parte de la asociación, la agrupación de jueces instructores de Madrid. ¿Qué han dicho estos comunicados y por qué han sido publicados por parte de esas organizaciones a consecuencia del ataque liberticida y totalitario perpetrado, el intento al menos perpetrado por varias personas, varios ministros del gobierno? Veremos los comunicados y veremos también. Declaraciones de los ministros del gobierno han sido materia para que los jueces dijeran lo que dijeron. Así que, venga, quédate conmigo que lo vamos a analizar todo y vamos a establecer un hilo temporal para comprender el peligro que hay detrás de este ataque al Poder Judicial por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Venga, vamos con el vídeo. Antes de iniciar, quiero hacerme eco de esta que es una de las noticias más recientes que nos pueden hacer intuir hacia dónde va esa reforma de regeneración democrática que pretende realizar la coalición de gobierno con respecto al Poder Judicial. Fíjate, aquí dice The Objective, Sumar propone reformar el acceso a la justicia, cambiar las oposiciones y apostar por un MIR, como si fuera un MIR, un residente. Es curioso esto. Considera que el actual modelo es elitista y apuesta por la democratización de la administración de justicia. ¿Realmente qué hay detrás de esto? Pues muy sencillo. Si bien la oposición es una forma de acceso donde el opositor simplemente con un DNI se presenta a un examen, realiza el examen y hay un comité que decide finalmente qué puntuación darle a ese examen y que desde el anonimato prácticamente se puede establecer un ranking final de las personas que acceden a las plazas, a través del MIR hay, sin embargo, otro tipo de relación que se establece entre el selector y el seleccionado. Una relación claramente que se desarrolla en el tiempo, que cuaja con el tiempo y que va a permitir al seleccionador conocer mejor a la persona seleccionada. Por ejemplo, conocer cuál es su orientación filosófica, su aproximación hacia la vida y, ¿por qué no?, deducir incluso, si es que no fuera directamente manifiesta, la orientación política. Por tanto, a través de un MIR va a ser mucho más fácil controlar y a quienes asignar las plazas a disposición de acuerdo con las intenciones de las personas que seleccionan, que pueden ser designadas directamente. Entonces, claro, esto al final es un caballo de Troya. Es una puerta que permite ya no basarse en el anonimato, sino centrarse en el seguimiento y conocimiento de la persona para facilitar así que unas progresen más que otras. Dice, la medida de sumar propone modificar este punto para que aquellos que hayan superado la licenciatura y grado universitario de Derecho acrediten mejores expedientes académicos, soliciten el acceso y superen un test psicotécnico. Ingresen en la escuela judicial. También carga contra el actual modelo por el papel de los preparadores de futuros jueces, dado que estos magistrados pueden ejercer un papel de adoctrinamiento, además de ser cuestionable que ejercer la función pública sea compatible con una actividad lucrativa privada como preparar a opositores. Bueno, la proposición de ley de sumar consta de dos ejes, siempre respetando el modelo de oposición. El primero es habilitar un sistema transitorio basado en que los dos mejores expedientes realicen un máster en dos años. Luego insta al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley en el plazo de un año desde la aprobación de la reforma para desplegar una escuela de funcionarios jurídicos funcionarios jurídicos, previamente seleccionados por quién, del Estado de carácter público y para el acceso de todos los estamentos judiciales. En este caso, como explicó el diputado de sumar, se recupera la realización de un máster para los mejores expedientes de licenciados en Derecho en Universidades, unido a una prueba de evaluación y luego un sistema de especialización que reproduce el modelo UNMIR en sanidad, donde los seleccionados escogen la rama judicial. Junto a ello, se incide el despliegue de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué es lo que quieren conseguir desde sumar? Que hayan jueces que, de alguna manera, tengan un criterio propio, ¿no? Criterio propio como para publicar el comunicado que publicó el Consejo General del Poder Judicial estos días. Madrid, 10 de junio, vamos a leerlo. En relación con las manifestaciones contenidas en la carta en la que la pasada semana el presidente del gobierno hizo una valoración política de actuaciones judiciales. Ojo, aquí están pronunciándose sobre una pronunciación del presidente del gobierno que valoró como políticas algunas actuaciones judiciales. Dice, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el siguiente comunicado. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, tras las manifestaciones contenidas en la carta del presidente del gobierno en las que se hace una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción, manifiesta lo siguiente. Una vez más, y en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa y amparo de la independencia judicial, se ve en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas, y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, es decir, que si no te gusta, apélalas, ¿vale? Por ello, hacemos un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que sólo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de los pirales fundamentales. Los jueces y el Consejo General del Poder Judicial así lo avalará. Deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales. Por ello, los ciudadanos españoles pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán, en todo caso, sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto de su ordenamiento jurídico. Ojo, es decir, que pese a que el gobierno trate de cercenar las libertades y generar una diferencia de derecho en la población, básicamente, los jueces seguirán tratando de mantener una justicia igual para todos. Esto es lo que está diciendo, pero cuidado, porque este no fue el único comunicado. La Asociación de Jueces e Instructores de Madrid, el mismo día, lanzó otro comunicado reprimiendo una vez más al gobierno. Y esto es tremendo, que haya instituciones que se tengan que defender a base de comunicados como estos. Vamos a verlo. Declaración institucional de los jueces de Instrucción de Madrid. Los jueces de Instrucción de Madrid, reunidos en la Junta en el día de hoy, queremos mostrar nuestro apoyo al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial como consecuencia de una investigación concreta. Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes sostentan el cargo en el Ejecutivo. Ministros. Y ahora vamos a ver todas las declaraciones de los ministros que se han extralimitado. Pueden incluso, no sé si haber prevaricado con esas declaraciones. Si no prevaricado legalmente o penalmente, al menos haberlo hecho moralmente. Incluso del propio presidente del gobierno, a quien señalan aquí, que lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces. Esto es gravísimo. Fíjate lo que dicen. Están diciendo que el presidente del gobierno está tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces. El presidente del gobierno habla de fango. Es tremendo. La ley es igual para todos, sin privilegios. Y desde esta premisa seguiremos desempeñando nuestra función constitucional como integrantes del poder judicial y de servicio público a los ciudadanos. En Madrid, a 10 de junio de 2024. Eso fue lunes. Entonces, fíjate como dos comunicados el mismo día por parte de dos agrupaciones distintas para defenderse de unos ataques sin precedentes por parte de algunos exponentes del poder ejecutivo que vamos a ver ahora en sucesión. Te vas a sorprender. Es increíble. Es increíble que se permita y que queden impunes declaraciones como estas. Pero les quiero decir que lo esencial aquí es que la audiencia provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez como no puede ser de otra manera y que la audiencia provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias. ¿Qué hacen el Partido Popular y Vox en este momento como dos partidos ultraderechistas que son abrazados en su estrategia? Pues intentar cuestionar y poner en duda el trabajo de la Fiscalía, de la Guardia Civil, de todos los que están con la verdad diciendo que no hay nada de nada y por tanto este asunto pues cuanto antes se archive mejor y podamos ocuparnos... Cuanto antes se archive mejor. Hay toda una serie de cuestiones aquí que trata manipulaños. Primero, ordenando prácticamente cuanto antes se archive mejor. ¿Cómo puede un ministro de justicia decir esto socavando las competencias precisamente del Poder Judicial? Esto es gravísimo. Pero es más, ¿qué hace un ministro hablando de una particular? ¿Por qué un ministro tiene que hablar de Begoña Gómez? ¿Quién es Begoña Gómez más allá de ser la pareja de presidente? Pero, ¿qué privilegio tiene Begoña Gómez para ser nombrada por parte de un ministro en sus causas judiciales? ¿Acaso la tienes tú? ¿Acaso la tengo yo? ¿Acaso esta es una demostración de que somos iguales ante la ley? Pues desde luego que no. Y segundo, fíjate la proyección de manipulaños diciendo que son los adversarios políticos los que están tratando de amedrentar, socavar, deslegitimar al Poder Judicial. Y es tremendo. Es decir, incluso hablando de los demás, acusando a los demás de lo que él mismo está haciendo. Es que increíble. Esto fue manipulaños, pero no fue el único, fíjate. Ha dejado claro el presidente en todas sus intervenciones. Es que no hay absolutamente ninguna base en la causa penal que se ha abierto contra su mujer. Ninguna. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Y lo cierto es que a día de hoy, por mucho que se llame a declarar a Begoña Gómez, la realidad es que no hay en la causa ni una sola prueba incriminatoria contra ella. Ni una sola. Ni una sola. Es más, si hay algo en la causa son pruebas exculpatorias. Otra vez más, un ministro hablando de cuestiones que son competencia de los jueces. Diciendo que el presidente del gobierno ya lo ha dicho todo y otra vez, un ministro hablando de una particular. Y además, haciéndose eco de una investigación que dice que no tiene pruebas de ningún delito. Es más, que el informe tiene pruebas exculpatorias. ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿En qué página? Es decir, aquí los ministros hablan con tanta facilidad, sin basarse en evidencia, simplemente a base de impresiones. Y sobre todo, otra vez más, que hace un ministro hablando de la mujer del presidente. Es decir, nosotros no pagamos a los ministros para que cuiden de las parejas de otros miembros del gobierno. No, no. Son particulares. ¿Cómo puede haberse colado Begoña Gómez en la agenda del gobierno sin ser siquiera una institución? Esa también es otra extralimitación. Pero seguimos. Palabras tan miserables. Intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable! Este otro tremendo. Una persona honrada. Que sea la justicia que lo declare, que lo aclare, mejor dicho. Vamos a ver. Hay que considerar que, si todo esto sucediera a, imagina, un vecino tuyo, que conoces, no conoces, más o menos, ¿no? Te sorprendería. Diría, oye, estoy sorprendido y tal y cual. Pero bueno, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. Pero es que ni siquiera dejan la justicia trabajar. Simplemente tratan de echar tierra a esas suposiciones, sentenciándolas a su favor o a favor de la persona más próxima a su componente de gobierno, que es Pedro Sánchez, sin dejar que la justicia trabaje. Y esto es a lo que me refiero cuando hablo de prevaricación moral, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo no están dando la posibilidad de que la justicia sea quien dictamine realmente si hay delito o no hay delito y qué es lo que ocurre. Al margen de que la cuestión no es que haya o no delito, la cuestión es, ¿es moralmente y éticamente correcto lo que hizo Begoña Gómez? Solo con esto deberíamos tener unas dimisiones. Solo con esto. Pero bueno, lo quieren llevar al tema delictivo. Pues curioso. Pero seguimos. Un exjuez habla también de este tema. Y causa mayor extrañeza cuando se podía haber hecho, en su caso, la semana que viene, cuando la declaración la ha señalado para el 5 de julio. Y causa todavía más extrañeza si tenemos en cuenta que tenemos un informe de la Guardia Civil donde alude a la inexistencia, a la ausencia de cualquier tipo de irregularidad en los hechos objeto de denuncia por parte de sindicatos caracterizados por instrumentalizar, y es así, los procedimientos penales. Otra vez, Marlaska hablando de que podría haberse hecho fuera de la campaña electoral. ¿Cómo que fuera de la campaña electoral? Es que un juez tiene que estar pendiente de, ay no, mira, a este no le voy a citar porque es que esta semana es que su hijo tiene una prueba médica. Es que no, es que este esta semana tiene un examen de carne de conducir. No, es que este es candidato a las elecciones. Eso, es candidato a las elecciones. Pero, ¿Begoña Gómez es candidata a alguna elección? No. ¿Y por qué se trata a Begoña Gómez como si fuera una extensión de Pedro Sánchez? Y esto también es prevaricación moral por parte de Marlaska. Increíble escuchar estas palabras por parte de una persona que era juez. Y, para más, Inri, el que es el jefe de la Guardia Civil, apelando a un informe de la Guardia Civil. Lo cual no deja de echar alguna sombra de duda acerca de si ha tenido algo que ver el jefe de la Guardia Civil, el ministro de Interior, en ese informe. La verdad. Pero vamos ahora a uno más. Pilar Alegría. Somos perfectamente conscientes que aquí no hay nada. Lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias. No hay nada. Ni siquiera se da el beneficio de la duda. Y lo que hay es un bulo. En fin. Tremendo. Fíjate. Félix Bolaños. Óscar Puente. Grande Marlaska. Pilar Alegría. Y Pedro Sánchez, en su momento con sus cartas. Cinco miembros del Ejecutivo. Cinco miembros del Gobierno. Hablando de una causa judicial y decretando cuál es el resultado de esa causa sin dejar espacio prácticamente a los jueces para que investiguen, aclaren todo y dictaminen las conclusiones. Si esto no es prevaricación, al menos moral, cuéntame qué es. Y sobre todo, la cuestión aquí está en la actitud que muestra este gobierno de considerar que las instituciones están a disposición de los que gobiernan, que son propiedad de los que gobiernan y que, por tanto, tienen que seguir las instrucciones de los que gobiernan. Porque si no, no dirían esto. Este peligroso que haya personas que gobiernen dando por hecho ya esto, ¿no? Que simplemente por gobernar uno es propietario o está legitimado para poder hablar y dictaminar sobre cuestiones que no son de su competencia y que pertenecen a otro poder dentro de lo que es la separación de poderes en un Estado democrático. Por tanto, lejos de hacer lo que haría cualquier persona cuando supiera en algún momento que a lo mejor el vecino o la vecina de casa con la que he estado conviviendo tantos años era un estafador y dijera, ay, me sorprende, pero si esto lo dicen los jueces, bueno, vamos a hacer que los jueces investiguen y aclaren todo. Lejos de esto, simplemente porque Begoña Gómez es la mujer de presidente del gobierno y por tanto tiene unos privilegios que tú, ni tú, ni yo tenemos, consideran que todo esto es un bulo, que no hay nada, que son falsos y que hay que archivar la causa cuanto antes. ¿Qué te parece todo esto? Y sobre todo, ¿qué actitud demuestra? Ponle una palabra y escríbemelo en los comentarios para saber que has llegado hasta este punto del vídeo, ¿qué actitud demuestra desde tu punto de vista esta manera de comunicar por parte de los ministros del gobierno de España? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, es suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología, el comportamiento, el análisis del contexto de las declaraciones de las personas para hilar fino y extraer conclusiones interesantes. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo.